Bueno Andrés, contame un poquitito qué significa este reconocimiento para el grupo de teatro y bueno, un poco cómo lo han vivido. Bueno, es una gran alegría para empezar y es un empujón en el camino de mucho esfuerzo porque ha sido un camino de muchísimo trabajo y a su vez de muchísima alegría también porque nos ha dado mucha satisfacción estos dos años de laburo en este marco tan especial que ha marcado justamente la pandemia a nivel mundial y sobre todo para lo que tiene que ver con el arte, con los espectáculos, con el teatro en general y en Uruguay no estuvimos lejos de eso. Así que es como un doble orgullo haber podido trabajar en todo ese tiempo, haber podido presentar a público que un jurado lo haya visto, que a un jurado le haya parecido que era meritorio de un premio. Nosotros estábamos absolutamente contentos con el producto. Ya con las nominaciones estábamos felices porque habían sido muchísimas y bueno, haber traído los dos Florencios más el reconocimiento ha sido una alegría muy grande. Mejor obra del interior en Montevideo, además de mejor actriz. Exacto, mejor obra de teatro del interior en Montevideo y mejor actriz de la Bienal de Teatros del Interior y aparte la primera mujer que lo gana aquí en el departamento de Colonia. Estamos muy muy orgullosos de María Rosa. Bueno, y a raíz de esto, ¿qué planes se vienen para la obra futuro? Además de que están ensayando nuevas obras, ¿de esta obra se va a repetir? Por supuesto, inicia ahora una segunda gira en el 2022 de Pequeñas Infidelidades, un poco ahora con el reconocimiento de Florencio también, que si bien, como vuelvo a decir, es una cosa material, pero es un certificado en algún punto de cierta calidad del espectáculo. Y estamos preparando otra que se llama Globo, de Alberto Rojas Apple, que estrenaríamos ahora en diciembre y vamos a estar haciendo temporada en enero y febrero acá en la biblioteca y después empezaríamos una gira por el departamento. Bueno, que también estamos muy contentos y esperamos que el público se sienta reflejado porque yo creo que es importante cerrar ciclos. Juan Lacazza necesita cerrar ciclos para poder seguir adelante de alguna manera y a través de esta historia esperamos que el público también pueda hacerlo. Bueno, primero que nada, felicitaciones. ¿Qué sentiste de obtener este reconocimiento? Bueno, muchas gracias. Sentir, bueno, en realidad empiezo a sentir después de qué pasó, porque en ese momento, la verdad, se siente un millón, una catarata de cosas y no está nada claro. Después cuando empezás a caer un poco en lo que te pasó, por lo menos a mí me pasó eso, empecé a sentir que, bueno, había sido reconocida a nivel nacional y eso es algo que te mueve el alma, te mueve un montón de cosas, que el trabajo que haces, que haces hace años, que haces con dedicación, que mucha gente viene y te dice qué bueno lo que estás haciendo, que pasa a ser reconocida a nivel nacional, que por un jurado de Montevideo, donde son críticos y están acostumbrados a ver obras, digan y hayan elegido mi nombre como el nombre a destacar para el Florencio, la verdad, es un honor, es una sensación increíble. ¿Qué destacarías de este proceso que, bueno, hoy hablabas de componer el personaje, todo eso que es 24-7? 24-7, tal cual, tal cual. Y particularmente con esta obra, yo lo destaqué cuando estuve arriba del escenario y no sé casi lo que dije, pero sé que lo dije porque después lo vi en la repetición, es mi trabajo lo de Martín. El hecho de haber trabajado con Martín a mí me implicó haberme terminado de dar esa mano para la disciplina, para el trabajo profesional, haber crecido muchísimo, muchísimo mi personaje, porque si bien nos tocaron duros momentos de virtualidad, donde podía decaer muchísimo el trabajo, las ganas de repente, Martín estaba al pie del cañón, tres veces a la semana, tres ensayos, las horas que fueran necesarias, las pasadas que fueran necesarias, y ahí marca un poco la profesionalidad y el respeto al trabajo. Tuvimos encuentros, desencuentros, es como que se torna esa relación que hay dentro, encima del escenario, por fuera, en los ensayos, peleas, discusiones, pero siempre ahí, siempre con profesionalidad, y eso se lo agradezco y se lo voy a agradecer siempre, porque parte de este Florencio, en realidad, mi querido amigo, compañero Martín, tiene mucho, mucho que ver, sinceramente. Bueno, Martín, en tu caso, ¿qué te queda de todo este proceso? Y mucha alegría, mucha felicidad, por sobre todas las cosas, pero también el hecho de estar tranquilo, de que todo lo que uno ha venido haciendo, el trabajo que se ha desarrollado, era por ahí. Cuando nos convocamos, cuando nos juntamos para empezar este proyecto, queríamos hacer un producto que tuviera estas características, algo que generara cosas en la gente, y después podía llegar a venir lo otro, y vino, y eso también está divino. Pero ahora yo me acordaba que con ella habíamos estado hablando, hace un tiempo, de hacer algo juntos, y necesitábamos encontrar qué y con quién. Y encontramos a este grupo, encontramos al director, a Andrés Leal, a Rubén, que hicieron un aporte fantástico, en un espacio que es divino, y un lugar que nos recibió para poder desarrollar esta propuesta. Después lo que tenía, claro, y después el autor, que no nos podemos olvidar que yo le pedí el material, lo mandó y mandó la autorización, y la renovó. O sea que también eso estuvo, digamos, se sumó y estaba todo unido, unido para que pudiéramos sentirnos cómodos y poder lograr lo que queríamos, tener una gira, tener varias presentaciones, casi siempre sala llena, poder llegar a Montevideo, disfrutar mucho lo que hacíamos. Le pusimos mucho amor. Ella, muy generosa, me agradece a mí, pero en definitiva nos pusimos codo a codo, cinchamos para adelante, nos queremos mucho, nos respetamos mucho, nos cuidamos mucho, y hemos desde ahí encontrado una forma de trabajar que lógicamente la queremos seguir manteniendo y queremos seguir haciendo cosas con la gente. Por eso la felicidad es eso. Y por supuesto también la alegría enorme de haber recibido la distinción como Teatro del Interior en Montevideo, pero que María Rosa haya sido reconocida como mejor actriz es un gran premio y hay que disfrutarlo, aprovecharlo, y que aquello de que nadie es profeta en su tierra, bueno, Juan Lacazza está feliz porque María Rosa es la mejor actriz del interior. Bueno, y con toda esta fuerza de los reconocimientos, el año próximo se viene a anunciar Baleal una segunda etapa, digamos, un segundo año de funciones. ¿Para quienes no la han visto todavía, qué se puede adelantar a modo de...? Bueno, Pequeñas Infidelidades cuenta la historia de un hombre y una mujer, una pareja que estuvieron casados siete años, 20 años después de haberse separado se encuentran casualmente en un apartamento vacío. Y ahí comienza una conversación donde afloran un montón de cosas que quedaron pendientes. Eso sería como la explicación del argumento. Y con respecto a lo que decías, bueno, ya les podemos adelantar que esta obra va a estar nuevamente en Montevideo, haciendo temporada en Montevideo, me pone la piel de gallina diciendo esto, porque es fantástico. Que tengamos la posibilidad de ir fines de semana, actuar a Montevideo, a salas que todavía no puedo decir cuáles son, pero que ya se están conversando, es un honor altísimo. Y además, algunas giras también en otras localidades del interior del país, que estamos ya comprometidos, porque así, digamos, el hecho de llegar a la Bienal de Paisandú nos habilita a esa otra instancia. Y hay mucho más por delante. Y seguramente Juan Lacasse nuevamente va a tener en la sala, aquí, fundadores de la Biblioteca Rodó, otra presentación de Pequeñas Infidelidades. Porque el pueblo tiene que venir a verla, a la gran actriz, aquí, compartiendo ya ahora premiada su trabajo. Así que creo que hay mucho para ver todavía. A mí me dijeron, esta obra va para largo, y creo que no se equivocó el que comentó eso, porque en definitiva es lo que sentimos nosotros, que tenemos mucho más para dar, aparte de los proyectos que el grupo está encarando, que también van a comenzar el año que viene. O mejor dicho, que se van a ir presentando el año que viene, que ya comenzaron, pero Pequeñas Infidelidades va a seguir un tiempo más. Me da la sensación. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.